Estas son unas horas, la depresión tropical Alberto hizo lo que no se había logrado en varios años. Pues espero que esta lluvia que llegó, que se haga buenos beneficios. Afortunadamente sí, bendito sea el Señor por decirlo así. Sí, afortunadamente sí, cayeron estas lluvias que nos alivian a todos. Mi sala completa, un sofacamo, tres colchones, el resto ya no sé, no lo he conectado, el resto ya está tirado boca arriba. Todo el patrimonio, mi casa está toda cuarteada, pérdida total. Porque todo está carísimo. Ahorita el kilo de chayote está a 80, 60 pesos. Cuando estaba 25, 20 pesos. Honestamente todo está en las nubes. 10 de la noche en punto, bienvenido a Imagen Noticias, fin de semana. Le presentamos los temas de actualidad para que inicie su semana bien informado. Pues espero que la muerte de mi perro no quede impune. Voy a hacer ahorita lo posible por extraer el cuerpo. Pero también quiero denunciar, quiero salir a las calles, gritar que mataron a mi perro. No es justo para el perro ni para nosotros que hay aquí. Bueno, pues ya suman 25 perritos muertos en el bosque de Nativitas, en la alcaldía de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Desde junio de 2023 han sido hallados los cadáveres de los perritos con huellas de extrema violencia. El caso más reciente fue esta semana el de Goliat. Este lomito portaba una placa de vacunación. Es el primer animal sacrificado que tenía dueño. Por supuesto, más adelante le tendré todos los detalles. En Tamaulipas fue captado un cocodrilo de casi tres metros de largo mientras cruzaba el boulevard Fidel Velázquez en la ciudad de Tampico. De acuerdo al informe, el cocodrilo salió de un canal pluvial que desemboca en la laguna de Carpintero. El reptil obstruía los carriles de circulación, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de bomberos tuvieron que hacerse cargo. El animal ya fue regresado a su hábitat natural, lejos de los humanos, para evitar cualquier tipo de accidente. Pero bueno, pues vaya sorpresa para los tamaulipecos. Llegó la temporada de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrán las precipitaciones en la mayor parte del país. Sobre las costas de Tamaulipas se formó una baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Durante esta noche y madrugada de lunes, se desplazará sobre el estado y entrará en amplia circulación e interactuará con la vaguada monzónica que se extiende sobre el sureste y sur del país. Esto estará ocasionando lluvias puntuales a torrenciales en estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Así como lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Puebla. También habrá precipitaciones fuertes en Sonora, Guanajuato, Estado de México y aquí en la Ciudad de México, además de Morelos y Guerrero. Debido a los escurrimientos que dejó la depresión tropical Alberto, 700 familias de cinco comunidades del municipio de Hiera, en Tamaulipas, se quedaron incomunicadas, por lo que tuvieron que ser auxiliadas por elementos del Ejército Mexicano y autoridades estatales. Personal de Sedena trasladó despensas y medicamentos para la atención a personas con diabetes e hipertensión en todas estas comunidades. Hace unas semanas estuvimos en este punto de la laguna Champañán, donde la tierra era completamente árida y escasa agua, solo en un 20% de su capacidad en algunos puntos. Hoy puedo ver la mancha de agua un poquito más continua. Esto gracias a la poca lluvia que ha caído, pero se espera que se vaya recuperando poco a poco ante los escurrimientos que puedan caer de la sierra. Esperábamos que hubiera más agua, porque en sí esto está muy seco y la población está sufriendo por agua. En los días que he estado por aquí no ha habido agua, no había para lavar en las casas. Recuerdo las autoridades, en esta zona la contingencia ya pasó, sin embargo ahora la ciudadanía hace su vida de forma normal y cotidiana. Pues sí que salí a trabajar, y gracias a Dios que no pasó a mayores. La gente pensaba que se iba a poner feo y gracias a Dios, no pasó nada. Y pues espero que esta lluvia que llegó nos traiga buenos beneficios, porque últimamente la verdad estábamos escasez de agua. Estamos en temporada de lluvias y huracanes, esperemos que sí haya suficiente agua para que se recupere todo lo que es la laguna y el río. Las plegarias de los ciudadanos parecen haber sido escuchadas, ya que una nueva inestabilidad está presente en el Golfo de México. Las autoridades no descartan la posibilidad de que se forme una nueva depresión tropical antes de que el sistema llegue a las costas de Tamaulipas y Veracruz el domingo por la noche. Ante este nuevo fenómeno meteorológico, las lluvias se han intensificado durante este fin de semana. Han hecho que parte de la fauna silvestre intente regresar a su hábitat natural ante la recuperación paulatina de los mantos acuíferos. Para Imagen, Martín Juárez Torres. Oiga, subió el número de fallecidos por las lluvias que ocasionó la tormenta tropical Alberto, esto en Nuevo León. Suman seis muertos luego de que ayer sábado se recuperó el cuerpo de una mujer en un río de la comunidad de El Barco, ubicada en el municipio de Cadereyta. De acuerdo con sus familiares, fue arrastrada por la corriente. En tanto, el gobernador del estado, Samuel García, alertó a la población por un nuevo disturbio que se enfila hacia la entidad y que traerá más agua. Por lo pronto, la población aún se recupera de las afectaciones que dejó Alberto en los días anteriores. Las afectaciones continuaron este fin de semana para los habitantes de la colonia El Escorial del municipio de Santa Catarina, de la zona metropolitana de Monterrey, luego del paso de la tormenta tropical Alberto, el pasado jueves por Nuevo León. Aunque los damnificados ya fueron censados por las autoridades, aún no tienen información sobre los apoyos que recibirán. Ya nos tomaron datos y todo, pero primeramente los hitos se nos hagan y que nos den, porque pues ya se acaban, miren, todavía están sacando cosas y ya se llevaron todo lo mío. Mi sala completa, un sofá cama, tres colchones. El refri todavía no sé, no lo he conectado. El refri estaba tirado boca arriba en la casa. Y este, ah, pues el comedor, las sillas, también tuve que tirar todas las sillas. No, yo le calculo fácilmente unos 50 mil pesos en daños. Para Alejandra García, el censo de pérdidas es insuficiente, ya que su vivienda fue declarada como inhabitable por las autoridades debido a los daños estructurales que dejó la inundación. Todo el patrimonio, mi casa está toda cuarteada, pérdida total. Pues en un segundo pierdes todo tu patrimonio. Mi hermana ya no va a poder vivir aquí. Su casa está inhabitable. Los habitantes de las colonias Escorial y el asentamiento irregular Arroyo Lobispo exigen si investigue la reciente construcción de una finca que tapó la corriente natural del agua y que originó los daños a sus habitantes. Aseguran que el dueño de la propiedad se ha ostentado como familiar del presidente municipal. Esta barra vino el señor, aquí llegó él diciendo que este era su terreno. Investigamos el terreno de él, es de la banqueta de la colonia hacia allá. Él tiene 24 metros más hacia acá, hacia abajo. Todavía cuando empezaron las lluvias, mandó a un disque abogado. No se presentó, no da nombres, no trae papel, nada más dijo que daba 30 días para desalojar. 30 días para desalojar, que si no ellos van a venir con maquinaria. Es propio en el predio, por utilidad pública y por todos los efectos que ha dejado. Durante el fin de semana, las autoridades abrieron una zanja para que el agua no se vuelva a estancar en las siguientes lluvias. Sin embargo, esta solución temporal podría afectar a los habitantes del asentamiento irregular Arroyo Lobispo. Yo no me siento conforme, porque hace cuenta que están haciendo todo esto y se van a afectar a los de acá. Allá dentro hay gente, hay carros, hay camionetas, la gente que es incomunicada. ¿Quién se hace responsable? Hasta el momento, el gobierno de Santa Catarina no ha respondido a una solicitud de información sobre las afectaciones y apoyos que se implementarán para los damnificados. Para Imagen, Omar Hernández. Bueno, y hay también un lado positivo de este temporal. Las lluvias empiezan a recargar a las presas del país, que ya estaban casi secas. Nuevo León era uno de los estados que más riesgos tenía de una crisis hídrica. Ahora el agua regresó a los embalses. En tan solo unas horas, la depresión tropical Alberto hizo lo que no se había logrado en varios años, captar de manera significativa agua para las presas de Nuevo León. Tras años de sequía, este fenómeno meteorológico vino a dar un respiro a la población de Nuevo León, quienes desde hace un par de años padecen una crisis hídrica que ha ocasionado cortes en el suministro de agua potable en varios municipios. La presa Rodrigo Gómez La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, amaneció con una capacidad del 70% y en el transcurso del día fue aumentando su captación. Pero las autoridades hicieron un llamado a la población, principalmente de la zona sur de Monterrey, para no consumir esta agua hasta que baje la turbiedad. Como ustedes pueden notar aquí en la presa, el agua está sumamente turbia. Esta turbiedad hace que es imposible el potabilizarla de manera integral. Sin embargo, se está desinfectando el agua. El agua va a llegar a los hogares desinfectada. Se puede utilizar para las labores cotidianas, pero no beberse. Es decir, es agua desinfectada, pero va a traer un poco de tierra. Esta presa fue la más beneficiada con las lluvias, por lo que el gobernador Samuel García pidió a la Comisión Nacional del Agua realizar la apertura de las compuertas para no poner en riesgo a la población de Santiago. Justo lo que queremos es planificar con agua para que se llene lo más que se pueda, sin afectar el comercio, sin afectar a la población. Entonces, ahorita vamos a esperar una hora, hora y media a que se llene completamente la boca y entonces poder empezar paulatinamente a abrir la compuerta y que entonces todo el agua de la boca no se vaya desperdiciando. Sin embargo, se espera que en los próximos días también las presas de Cerro Prieto, Libertad y El Cuchillo se vean incrementadas de manera significativa en su capacidad, ya que se esperan que las lluvias continúen en Nuevo León. Para Imagen, Porfirio Ibarra. Y es que fue tal la cantidad de agua que dejó la tormenta tropical Alberto que la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, superó su capacidad. La tarde del viernes llegó al 105% de su nivel de aguas máximo ordinario, por lo que este fin de semana se abrieron las compuertas y los vertederos de la presa para desfogar una cantidad de 211 metros cúbicos por segundo. El agua que salió no se desperdició, ya que alimenta al río San Juan que conduce hacia la presa El Cuchillo. La presa La Boca no se llenaba desde hace más de cuatro años. El llamado día cero, límite para el suministro de agua del Kutzamala, que se esperaba llegar a este próximo 26 de junio, se ha aplazado gracias a las lluvias de los últimos días. Justo a tiempo, las anheladas lluvias tocaron a la puerta del sistema Kutzamala, que hoy tiene apenas 26% de almacenamiento. Las plegarias y oraciones fueron escuchadas. Afortunadamente sí, bendito sea el Señor, por decirlo así. Sí, afortunadamente sí, cayeron estas lluvias que nos alivian a todos. Con la tormenta tropical Alberto, la primera de 2024, llegó la esperanza convertida en agua para las presas Villa Victoria y Valle de Bravo en el Estado de México y el bosque en Michoacán. El llamado día cero para el Valle de México, marcado en el calendario para el miércoles 26 de junio, tendrá que esperar. Yo creo que con el inicio de la temporada de lluvias ya podríamos descartar esas fechas. La libramos, sí. Como nunca antes, los habitantes de las cuencas, pescadores, agricultores y prestadores de servicios turísticos miraron a los ojos al monstruo de la sequía prolongada. Y si se acaba la laguna, se están sacando muchos pozos, ¿qué vamos a hacer? Yo ya viví, pero mis nietos. Productores de Zitácuaro, Michoacán, en la presa El Bosque, estuvieron a días de perder 30 mil árboles de guayaba por no tener agua para regar sus parcelas. En 15 o 20 días, si ya no había, iba a ser pérdida total ya, porque ya los árboles ya no iban a aguantar más. A medida que se iban vaciando las presas, el turismo se alejaba de sitios tan emblemáticos como Valle de Bravo, famoso por sus paseos en lancha, el esquí acuático y el parapente. Las visitas cayeron más de 30%. Los fregados somos nosotros aquí en la presa que está bajando y el turismo por igual. De aquí mucha gente comemos, los de los restaurantes, lancheros, los taxistas. Ahora la estrategia de la Comisión Nacional del Agua es ganar tiempo al tiempo, un día a la vez, aprovechando por un lado las primeras precipitaciones pluviales y por el otro aplicando un nuevo recorte al suministro que se envía a la Ciudad de México y el Estado de México, que desde el viernes pasó de 8 a 6 metros cúbicos por segundo. De esta forma, se busca tener un balance entre las recargas y las extracciones en el sistema Kutzamala para evitar que continúe el declive histórico de sus tres principales presas en espera de que se cumplan los pronósticos y tengamos una intensa temporada de huracanes del lado del Océano Atlántico. Con las primeras lluvias importantes de la temporada, se espera que las presas se estabilicen y comience poco a poco la recuperación. El repunte en Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque podría iniciar a finales de julio con la aparición del fenómeno de la niña, que genera condiciones propicias de nubosidad para ir dejando atrás, semana a semana, el fantasma del día cero. Se va a notar ya lo que es a finales de julio, agosto, septiembre es cuando se nota el incremento, ya va considerable. En la cámara, René Patraca, para Imagen, Ernesto Méndez. Y sí, siempre hay que agradecer las lluvias. La tormenta Alberto también avivó la presa del peaje en San Luis Potosí, con un aumento considerable en sus niveles. Se prevé que capte 10 millones de metros cúbicos de agua y que por lo menos llegue al 50% de su capacidad. Este incremento será de gran ayuda para los habitantes que ya sufrían escasez de agua para su vida cotidiana. Ay, pues mucho gusto que ya tiene agüita y pues le damos gracias a Dios que ya nos mandó agua. Yo creo que sí vamos a aprender varias lecciones de cuidar mucho más el agua hoy en día, porque varios la desperdicíamos, como siempre la veíamos llena, pues decíamos, ¿qué tiene, verdad? Pero ahora sí que se secó la puesta, dijimos, no, que qué tristeza verla seca, pero ahorita ya con otra vez con agua decimos, fue una bendición. Pues yo creo que le beneficia a todos, porque aquí hay comunidades cercanas que me imagino que ocupan el agua, toda la gente ocupa el agua. Para nosotros nada más es como un paisaje ahorita, pues está bonito venir a ver. Tarde de lluvias en la capital, Rodolfo Dorantes, buenas noches, ¿dónde estás? Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Una tarde pasada por agua, donde, bueno, pues las lluvias se generalizaron en toda la capital, dejando como saldo encharcamientos y caída de árboles. Quiero comentarte que estos encharcamientos fueron atendidos por bomberos capitalinos y de los árboles. Te digo que los vulcanos atendieron al menos tres llamados por esta situación, uno en viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma, donde un vehículo resultó dañado, otro más en la colonia Zapata Vela, en Iztacalco, y uno más en el eje 1 Oriente, Vía Láctea, en la colonia Prado Churubusco. Finalmente te informo que se activó la alerta naranja por lluvias en la capital del país, por persistencia de lluvias y vientos fuertes para la tarde y noche de este domingo, en Coajimalpa y Gustavo Amadero. Se pronostica que, bueno, pues haya una lluvia de 30 a 49 milímetros y vientos mayores a 50 kilómetros por hora hasta la medianoche de este domingo. Así que, bueno, no hay que bajar la guardia y estar alerta de los llamados de las autoridades correspondientes, Enrique. Manejar con precaución, por supuesto, también. Gracias, mi querido Rodolfo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Por la sequía, el precio del cilantro y jitomate se elevó considerablemente. Ahora, también el chayote, parte de los productos de la canasta básica, pues se suman a esta lista de precios a la alza. No únicamente el cilantro subió de precio. Hay otros productos de la canasta básica que comenzaron a elevarse ante la preocupación de los clientes. La sequía, granizadas y altas temperaturas son algunas de las razones que dan comerciantes de mercados públicos de la Ciudad de México. Encontramos el manojo de cilantro a $80, limón a $30 el kilo, zanahoria $20, calabaza $20, jitomate $26, chayote $80, papa $26, cebolla $24, aguacate $100, bolsa de nopal con 5 piezas a $10, epazote $50, tomate $24, lechuga a $30 la pieza y pimiento morrón a $60. Pero también los clientes se asombran por los precios que han encontrado para llevar a casa, pues en un cálculo, en un día cualquiera con los ingredientes para hacer la comida, se han gastado casi $300 en promedio. Porque todo está carísimo. Ahorita el kilo de chayote está a $80, $60, cuando estaba $25, $20. Honestamente, todo está en las nubes. Primero por las sequías, luego que porque llueve mucho y se quema y así sucesivamente. Pero yo creo que no sé a qué debamos tanto, tanto cambio en estos años. En el caso de la carne, los precios son más estables, aunque lo que más les afecta a los negocios es el desabasto por temporada. La pechuga de pollo, $130 pesos el kilo. Pierna y muslo de pollo, $60 y $65 la pierna sola. Huevo, $39 pesos y hasta $53, según la marca. El bistec de res, $200 pesos. Costilla, $200. Suadero, $160. Falda, $200. Carne molida, $200. Arrachera, $220. Y chorizo, $130 pesos cada kilo. No, lo que puede pasar solamente es que en el tiempo de frío de agua se escasean los cuartos. Los cuartos son donde viene todo el retazo. Solamente en esa temporada es cuando se escasea un poco la carne, pero de ahí en fuera siempre hay todo. La fruta también se ha colocado entre los insumos más encarecidos. Para Grupo Imagen. Atalo Mata. Otón. Bueno, ahí tiene los precios para iniciar su semana. Oiga, con el aumento al precio del cilantro y la cebolla, entre otros productos, ¿qué ocurre con los tacos? Salimos a las calles a preguntar y escuche usted lo que nos respondieron. Pues, desminuirle un poco el cilantro, está muy elevado el precio, está de $400, $500, $600, ha llegado muy elevado, pues. Pues hasta el momento, ¿no? Digo, me ha tocado, creo que los lugares que he frecuentado le echan la misma cantidad, entonces hasta ahorita no. Es tratar de disminuirlo, pero tenerlo, la verdad es que sí, porque sí es necesario. La verdad es que la gente sí dice, ay, ¿dónde está el cilantro? Pero ha estado muy caro. Hay que seguir trabajando y comprándolo, porque un taco sin cilantro, pues la verdad no es taco, jefe. Siempre va acompañado con cilantro, así es. Ah, no, no, sigue caro, sigue caro, hoy amaneció. ¿Quién sabe para mañana? A ver, ¿quién sabe? Porque casi varía los precios, pues, y el día. Casi va al día el precio, pero sí, sí está caro ahorita, ¿eh? ¿Qué te imaginas sin cilantro? Pues no, no le da sabor el taco, siempre es necesario, pues, aunque poquito, pero muy bien. Bueno, pues la petición de nuestros amigos taqueros, no les suban el precio por lo pronto, ¿no? Tras una semana de veto del gobierno de Estados Unidos, el sábado se reanudó la inspección del aguacate y mango michoacano con fines de exportación. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que tras varias charlas con el embajador estadounidense Ken Salazar, mañana se reúnen con él, se retomarán las actividades paulatinamente para regresar a la normalidad. El embajador señaló, por su parte, que es necesario garantizar la seguridad de los inspectores antes de reanudar completamente las funciones y poder enviar de nueva cuenta esta exportación de aguacate y mango a los Estados Unidos. Vamos a información internacional. Al este de Canadá, los incendios forestales obligaron a evacuar a cientos de personas, incluidos 225 reclusos de una prisión de máxima seguridad. Las autoridades penitenciarias informaron que los reclusos fueron trasladados con éxito desde el área afectada hacia otras correccionales federales seguras. Hacemos una pausa comercial. Al regresar del corte, aparece nuevo perrito desollado en el bosque de nativitas. Le tendré la historia. Además, marcha lencha en la Ciudad de México. La Ciudad de México Este jueves pasado se cumplieron 16 años de la tragedia en el News Divine, en la que murieron 12 personas, entre ellas cuatro menores de edad y tres policías. A la fecha no hay ningún detenido por los hechos en la discoteca ubicada en la alcaldía Gustavo Madero. Alfredo Maya Ortiz, el único sentenciado por la tragedia, salió de prisión en septiembre de 2022. Y Guillermo Sayas, responsable del fallido operativo, fue exonerado también hace dos años por las autoridades judiciales de la capital del país. Durante la misa de este año, las familias reunidas volvieron a demandar justicia. Oiga, y en el caso del Bar Black, el Ministerio Público sigue esperando que los propietarios acudan a los citatorios para que declaren sobre los hechos del pasado 7 de junio, donde al menos ocho jóvenes resultaron intoxicados. A 15 días de que se suspendieron las actividades del Bar Black, ubicado en la Plaza Madero, de Madero 20, en el Centro Histórico, el Ministerio Público sigue esperando a que los propietarios acudan a los citatorios para que declaren sobre los hechos. El lugar fue suspendido el pasado 7 de junio, luego de que ocho jóvenes resultaron intoxicados por beber alcohol presuntamente adulterado tras asistir al llamado Bocafés, por el fin del ciclo escolar de planteles vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Con una capacidad para 500 personas aproximadamente, se calculó que esa noche se reunieron en el lugar hasta 2.000 jóvenes y versiones indican que hay otros bares del mismo dueño operando en la zona. Empresarios de bares del Centro Histórico afirman que situaciones como esta impactan en una industria que está en riesgo. De por sí, los giros que tienen que ver con el consumo o la venta de bebidas alcohólicas no necesariamente están bien vistos, pero habemos empresarios que lo ejercemos de manera profesional y ético y pues bueno, nos vemos involucrados como siempre, como dicen, por pecadores también pagan los justos. La Fiscalía Capitalina informó que se han recabado testimonios y se dio vista a la Policía de Investigación para el análisis de videos. Se han recabado entrevistas de primeros respondientes. Se dio intervención a peritos en materia de criminalística y fotografía. El Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, informó que en lo que va del año se han clausurado 27 establecimientos de este tipo por situaciones similares a las ocurridas en el bar Black. El pasado 14 de junio, denuncias ciudadanas reportaron la presencia de muchos jóvenes en el bar El Perro Salado en la Colonia Tránsito, a quienes se les vendía sin restricción bebidas alcohólicas. En el caso del Perro Salado, este antro o bar en la Colonia Tránsito, aquí en la Ciudad de México, sorprendieron a jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando llegaron las autoridades administrativas y de la Fiscalía Capitalina, resulta que no encontraron ni a los encargados, dueños, propietarios, a nadie responsable del lugar, por lo que las autoridades optaron por sellar con soldadura las cortinas del establecimiento. Tal fue la condición de algunas jóvenes que tuvieron que ser llevadas a sus casas por las propias autoridades de Protección Civil y el INVEA. Vecinos comentaron que El Perro Salado fue abierto hace año y medio por Uriel y Malena, una pareja que también se dedica a la santería y que desde esa noche no han regresado al lugar. La relación con las autoridades no es tan buena como quisiéramos. No lo hablo de una manera personal. Creo que esto es un sentimiento general entre los empresarios. Creo que debería de haber una mejor relación. No tendría que surgir este tipo de invitaciones como las está haciendo el delegado a trabajar codo a codo con las instancias como Protección Civil, solamente en estos casos de tragedia. Para Imagen, David Vicenteño. En otros temas, esta semana, ya se lo decía al inicio de Espacio Informativo, fue hallado otro perrito en el Parque Nativitas, allá en Xochimilco, muerto. Con este suman ya 25 cuerpos que aparecen con signos de tortura. Vea usted. Se registró un nuevo caso de crueldad animal en el bosque de Nativitas. El miércoles 19 de junio apareció el cuerpo de otro perrito, el número 25, en un año, desollado con visible muestras de tortura. Su cuerpo fue abandonado a unos metros de la entrada principal de este sitio de conservación ambiental en la alcaldía de Xochimilco. Goliat, el lomito sacrificado, portaba una placa de vacunación. Fue el primer animal sacrificado y encontrado en el bosque de Nativitas que tenía dueño. Abrí la puerta, los perros salieron porque regularmente son perritos que le dan la vuelta a la manzana y regresan. Tengo dos perritos. Se tardó mucho en regresar, salí a buscarlos, no di con ellos. Regresó mi perro, se llama Yolti, perro igual de cruza, y Goliat no regresó. En Facebook subí una foto de él diciendo que se buscaba, y me contactó una persona diciendo que mi perro tenía algunas placas, y me enseñó el collar con las placas, y pues sí, lamentablemente era él. Al lugar arribaron elementos de la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de peritos de la Fiscalía Capitalina para levantar el cuerpo del lomito sacrificado. Alejandro, el dueño de Goliat, exige justicia y alerta del riesgo en que se ha convertido el bosque de nativitas para humanos y para seres sintientes. Pues espero que la muerte de mi perro no quede impune. Yo quisiera recuperarlo porque es parte de mi familia. Voy a hacer ahorita lo posible por traer el cuerpo. Pero también quiero denunciar, quiero salir a las calles, gritar que mataron a mi perro. No es justo para el perro ni para nosotros que hay aquí. Con Goliat suman 25 perritos cruelmente asesinados y cuyos cuerpos han sido abandonados en el bosque de nativitas desde el 29 de junio de 2023 a la fecha, a pesar de la exigencia de activistas pro animal y de vecinos de Xochimilco de que pare el sacrificio de lomitos en el sitio y que se dé con el paradero y se castigue al o a los mataperros. En la Ciudad de México, la crueldad animal se sanciona con hasta 10 años de cárcel. Las activistas acusan que en Xochimilco esta ley es letra muerta. Para Imagen, Hilda Castellanos. Es un caso lamentable que desde luego le estaremos dando seguimiento aquí en Grupo Imagen. Ahora le presento una historia de éxito. Este domingo la jirafa Benito cumplió cinco meses de su traslado desde Chihuahua a African Safari en Puebla y ya se le ve completamente adaptado en su nuevo hogar. Disfruta de su dieta, ha recibido el cariño de muchísimas personas y también logró formar un gran vínculo con otros animales del parque. Hace cinco meses le presentábamos justamente este traslado al parque ubicado en Balsequillo y bueno, pues hoy se cumplen justamente este tiempo y Benito está en muy buenas condiciones. Como el resto de las jirafas es un gran... Actividades del presidente de la república y la virtual presidente electa. Estoy contigo Arturo Páramo desde la Guardia. Muy buenas noches. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches a ti y al público que nos acompaña. Te comento que este domingo desde Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca, Claudia Shembam dijo que en su gobierno se fortalecerá la Guardia Nacional en su tarea de brindar seguridad a la población. Vamos a escuchar a la virtual presidenta electa de México. La Guardia Nacional en tan solo cinco años ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde a partir del primero de octubre seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el anuncio hecho por Shembam. Vamos a escuchar al presidente de la república. La presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy buena noticia. Y te comento que esta será una semana intensa de la virtual presidenta electa. En esta semana habrá una reunión con mujeres que apoyarán su campaña y más anuncios de los próximos integrantes de su gabinete el próximo jueves, Enrique. Perfecto, pues estaremos muy atentos de estos nuevos nombramientos. Gracias, Arturo. Seguimos pendientes. Hasta luego, muy buenas noches. Con motivo del mes de la diversidad sexual, ayer en la capital del país se llevó a cabo la cuarta edición de la marcha Lencha. Personas lesbianas, bisexuales, transexuales y no binarias condenaron la lesbofobia y los crímenes de odio. Las personas con discapacidad también forman parte de la diversidad sexual. ¡Esta es su lucha! ¡Esta es su lucha! ¡Esta es su lucha! Ser parte de la comunidad LGBT y más y enfrentar una discapacidad no ha sido una tarea fácil para miles de mexicanos. Entre ellos, Gus y Abraham, quienes gracias al colectivo PCD Arcoiris han encontrado apoyo, hermandad e inclusión. Esa por la que día a día luchan por tener. El movimiento de personas con discapacidad nace de la necesidad de hacer comunidad, de hacer unión, porque la unión, creemos que la unión nos va a fortalecer y nos ha fortalecido bastante. Y entonces en 2021 un grupo de personas activistas de todo el país que vivimos con discapacidad decidimos unirnos, decidimos aliarnos y romper estas brechas. Ha sido un proceso interesante porque tenemos ciertas similitudes donde hemos hecho muy buena mancuerna debido a que precisamente pues vivimos tanto desde la discapacidad como desde la comunidad LGBT, discriminación. Y lo que hemos logrado es ser un equipo y sobre todo pues ser más inclusivos. Gus se enfrenta diariamente una discapacidad motriz, por lo que desde los seis años de edad es usuario de silla de ruedas. Mientras que Abraham también presenta una discapacidad motriz que la limita en ciertos movimientos, motivo por el cual se ha enfrentado a lo largo de su vida la exclusión e incomprensión social. Sin embargo, gracias a su esfuerzo las cosas han ido tomando otro sentido. Es complejo porque me ha tocado incluso vivir agresión por parte de la discriminación y no necesariamente por el tema a lo mejor de la comunidad LGBT, sino por el tema de la discapacidad. Y ya cuando se percatan también que soy parte de la comunidad LGBT, pues incrementa esa discriminación. Pero creo que es parte también de ir sumando, ir creciendo e ir haciendo un cambio social. Yo creo que las cosas están cambiando paulatinamente. Creo que lo importante es que nos hemos estado fortaleciendo y entre más grandes y más fuertes, más ruido y mayor impacto tenemos. Y creo que eso es lo importante, no claudicar, ser optimistas y seguir exigiendo y seguir visibilizando. Derecho al voto, al trabajo, a la vivienda, a la libre manifestación de ideas, son algunas de las cosas por las que Arcoiris PCD ha trabajado durante cuatro años por alcanzar. Pero sin dejar de lado el derecho a la sexualidad. Tenemos derecho a ser considerados personas sujetas de deseo, ¿no? Porque muchas veces se cree como que no somos deseables, que no somos erotizables y eso es un gran error. Las personas con discapacidad podemos, queremos y exigimos vivir en libertad nuestra sexualidad. Y en este gran intento por ser visibilizados, Guz y Abram se preparan para el próximo 29 de junio marchar en el Día Internacional del Orgullo LGBT y Más. Y claro que nos emociona porque el participar con nuestro contingente de Movimiento PCD Arcoiris, pues es importante debido a la visibilidad que le vamos a dar a un tema tan importante como lo es y como lo somos las personas con discapacidad. A lo largo de los años la inclusión ha ido evolucionando y con el esfuerzo de este tipo de movimientos muchos han logrado comprender y apoyar las necesidades de todas y cada una de las personas que se enfrentan tanto a una discapacidad o que pertenecen a la comunidad LGBT. Sin embargo, falta mucho por hacer. Nos caracteriza este color amarillo, verde, fosforescente, que es un color que le dice al mundo, volteanos a ver, aquí estamos, existimos y ahora nos va a saber sí o sí. La discapacidad primero es simplemente una condición de vida que no te hace ni más ni menos y que tienes que estar orgulloso y vivir con dignidad de lo que eres. Si deseas participar en el Pride Day y marchar con Arcoiris PCD, la cita es a las 9 de la mañana en la Glorieta La Palma, en donde realizarán distintas actividades como maquillaje, fotografías, entre otros, para partir en punto de las 12 horas. Para Imagen, Alejandrina Franco. En otros temas, hoy se cumplen 87 años de la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. Luego de la Revolución Mexicana, la red ferroviaria del país se deterioró y fueron necesarias grandes inversiones para su reconstrucción, mismas que llegaron del extranjero. Fue así que el 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, en Palacio Nacional, decretó la nacionalización de los ferrocarriles en nuestro país. Vamos ahora con los espectáculos. Adelante, Gisela Ara, buenas noches. También les cuento que en las redes sociales han criticado fuertemente el debut de Irina Baeva como la nueva aventurera, comentando que hay una gran diferencia entre la fallecida actriz Edith González y la actriz rusa, porque no baila y no conecta con el público. Pero la crítica más esperada es la de Niurka, que también protagonizó la obra y esto dijo... Irina no es BD, no, y entonces me veo obligada a decir en español, ¡baila! Agenda de la semana, los temas importantes a los que habrá que estar atentos porque seguramente se convertirán en noticia. Vamos con ellos el próximo 27 de junio, este jueves, esperan nuevos nombramientos en el equipo de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Entre ellos se habla de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también quizá se mencione lo que ocurrirá en la Sedena como en la Secretaría de Marina. También se hablará sobre el Poder Judicial y, bueno, pues el nombramiento de los nuevos ministros. Esto estará ocurriendo el jueves 27 también ahí mismo, bueno, después de los nombramientos, estaremos pendientes porque habrá un debate allá en los Estados Unidos. Este primer debate de cara a la elección de noviembre próximo entre el presidente Joe Biden y el expresidente empresario Donald Trump. Estarán en los estudios de Atlanta, de CNN y, bueno, pues espera que hablarán, entre otros asuntos, por supuesto, del tema migratorio, de salud, de migración. Desde luego, el sábado 29, la marcha del orgullo LGBT+, aquí en la Ciudad de México y en distintas ciudades de nuestro país. Nos despedimos con estas imágenes, se trata del Campeonato Mundial de Encantar a Gusanos. Se llevó a cabo en Inglaterra. A cada participante se le asigna una pequeña parcela y 30 minutos para sacar el mayor número de gusanos del suelo. La imaginación, por supuesto, pues es necesaria. Lo dejo con estas imágenes. Tenga un excelente, excelente inicio de semana. Descanse. Campeonato Mundial de Encantar a Gusanos.